Particularmente, la rama a la que yo referencio, que es la sociocomunitaria, no significa solamente, como bien lo dices, revolver la olla. Nuestros espacios tenemos desde merenderos, comedores, hasta centros comunitarios, donde son los lugares de contención para el barno, donde no solamente es una vianda, sino que también son todas las situaciones sociales, porque nuestra producción no la ves monetariamente, nuestra producción es social. Son todas las situaciones sociales que atraviesan al barrio, empezando desde las violencias, por ejemplo, la violencia de género, que se vio muy agudizada en el tiempo de la pandemia. Las niñeces, tenemos muchos espacios para contener a nuestros niños, donde se brinda apoyo escolar, cuidados, talleres de plástica. También abrazamos a las vejeces, hay mucha gente de la tercera edad, que algunos en los barrios no tienen una jubilación, no pueden trabajar como se debe por el tema de la edad, hay mucha gente discapacitada también. A nosotros nos atraviesa todo eso. Vamos a estar hablando de un tema que todos los argentinos y argentinos no estamos recibiendo a través de los medios, que es el tema de los comedores de los barrios populares. Pero para ello hemos traído una invitada, que es Amalia Rollero. Ella es una de las integrantes del comedor Las Micaelas, de acá de Villa Arguello, de acá de Berizo, de la región capital. Pero además es la referente de la rama sociocomunitaria del movimiento de trabajadores excluidos. Creo que ya la tenemos en línea. Hola, Amalia, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola, buenas tardes. Y estoy escuchando la presentación. Bueno, es un gusto tenerte aquí por Radio Universidad. Permitime hacer una pequeña introducción. Realmente, la situación de nuestro país, los números fríos de nuestro país, da que la pobreza en nuestro país ha aumentado en los últimos tiempos a llegar a un 55% de la población. Estamos hablando más de 25 millones de personas, que de los cuales 8 millones están en la indigencia. Si lo comparamos con 6 meses atrás, con fin del 2023, esta cifra ha crecido enormemente. Ha crecido en más de 6 millones de personas que están por debajo del nivel de pobreza. Pero lo más grave, que se ha duplicado la cantidad de indigentes en solo 6 meses. Pero también quiero decir otros números fríos, para dar un marco antes de hablar con Amalia. La Plata y la región capital, con Berizo y Ensenada, es una de las zonas que más han crecido los barrios populares desde los últimos años. Desde el 2018 a esta parte, han pasado de 72 barrios populares a más de 262 en todo lo que es la región, computando en Ensenada y Berizo, y 162 en La Plata. Y esto abarca 33.000 familias. Estamos hablando aproximadamente en nuestra zona, casi, casi de un millón de personas que integran estos barrios populares. Y estos barrios populares se fueron desarrollando, y estos son los números fríos de la realidad. Pero como está el dicho, y viene bien traerlo a colación, la única verdad es la realidad. Hemos decidido invitarla a Amalia Arroyero, que conoce esa realidad, la conoce desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero no solo de su barrio, sino de toda la zona de nuestra región, La Plata, Berizo y Ensenada. Queríamos esos números fríos, hay que llevarlo a una cuestión humana, a que se humanice esos números con una entrevista que vamos a tener con Amalia. ¿Qué nos podés decir de esta realidad que yo estaba anunciando de la situación de los barrios que ya viene de muchos años, pero que en el último tiempo se han acrecentado los problemas sociales de los que integran estos barrios populares? Bueno, muy buena la introducción. Muy bueno el manejo de números. Lo que yo les podría decir en primera es agradecer por el espacio para poder darles a conocer un poco la experiencia mía y de todas las compañeras de la organización en los barrios populares. Efectivamente, es un problema de la precarización de los barrios, la pobreza que hay en todas las periferias desde hace muchos años, pero en este último tramo, este cambio de gobierno que hubo, como que se ha visto un poco más extrema, ¿no? La situación, como ha influenciado mucho este cambio de gobierno. Bueno, si bien es cierto, en los gobiernos anteriores también hemos tenido muchos problemas. Con Matri fue una situación de emergencia alimentaria terrible, donde también aumentó mucho la pobreza, la situación en los barrios estuvo faupérrima. Después tuvimos con Alberto la pandemia, donde si bien es cierto, hubo algunas políticas públicas que de alguna manera sirvieron para estas clases populares, pero la pandemia nos azotó totalmente. Fue en ese momento donde toda la rama a la que yo referencio, que es el caso comunitario, donde estamos los comedores populares, estuvimos al pie del cañón, ¿no? Atendiendo y extendiendo el cuidado a los barrios con la vianda. Muchas nos enfermamos, no una, sino varias veces. Muchas compañeras incluso también fallecieron en este tiempo, pero estuvimos ahí. Ahora, en este momento, o sea, como que venía haciendo una recapitulación, ¿no? De lo más feo que tuvimos, que fue Matri, pasamos por Alberto y ahora con Miley. La situación realmente creció, es un crecimiento geométrico, el de la pobreza y de la indigencia, como bien lo has dicho. Los números crecieron y eso se ve reflejado en los barrios, ¿no? No solamente en Berisco, en La Plata, en el Senado, sino a nivel nacional. Tengo la oportunidad de participar de algunas mesas regionales y nacionales, donde conversamos con referentas de toda Argentina, y la situación es muy parecida en todos los lugares. Más aún, con este gobierno de que hambrea a la gente, de que no hay ningún nivel de diálogo. Están totalmente cerrados al diálogo. Es más, en algún momento la ministra Petrobelo llamó a una cola del hambre, a una fila del hambre donde no atendió a nadie. Y acá, particularmente, en Buenos Aires, solamente tenemos un respiro por provincia con la cuestión de alimentos. De nación no llega nada. Imagínense las provincias como Jujuy, Corrientes, Hermosa, lo que está más alojado, es peor. Y bueno, la situación es terrible porque no solamente es la gente a la que nosotros le dábamos una mano con el tema de la vianda, sino que muchos comedores incluso de otras organizaciones tuvieron que cerrar por la falta de alimentos. Y esa gente, al no tener a dónde ir, recurre a los pocos que estamos resistiendo. Es la verdad una situación bastante inhumana, un gobierno de maldad, de egoísmo, porque habiendo alimentos como está demostrado, incluso hay una causa que la puso nuestro referente que es Juan Grabois, y ahora se ha podido demostrar que hay millones de alimentos estancados y la verdad que es una maldad porque mienten y mienten que es para emergencias, que eso lo hierva, y la verdad es que la gente lo necesita. La gente, los niños, las vejeces, todo el pueblo precarizado necesita esos alimentos y nosotros éramos a través de los comedores quienes los hacíamos. Sin embargo, nos están estigmatizando, nos demonizan que somos comedores fantasmas, que no existimos y la realidad es que estamos, la realidad se demuestra hasta con números. La pobreza creció, la gente lo necesita, estas políticas económicas nos están matando, es un genocidio disfrazado, no sé, quieren acabar con los pobres y eso nos da mucha impotencia, mucha bronca. Sin embargo, nosotros como pueblo organizado, como organización organizada, seguiremos manifestándonos diciendo lo que pensamos mediante jornadas de lucha, en estos espacios que nos permiten presentar nuestra voz para contar, hacer visible el trabajo que nosotros hace más de 20 años venimos haciendo. Y que en los barrios populares la gente tiene sueños, quieren vivir dignamente, quieren estudiar, quieren ser profesionales, necesitan un poco de ayuda y el Estado tiene que ser un Estado presente. No es que tiene que ser el mercado el que regule esta situación o ver muertos en la calle para que ellos hagan algo. La verdad que muy indignados todos con esta situación. Amalia, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerber, te saludo y deberíamos decirte feliz cumpleaños, agradecerte que hoy has tenido un día activo y además de tu cumpleaños y tener la experiencia de estar charlando con nosotros para contarnos un poco de todo esto. Digo, tal cual vos lo decías, los comedores o todos estos espacios en este último tiempo han tenido una estigmatización mayor, han tenido un ataque bastante fuerte con todas estas cosas que se han dicho a los comedores fantasma y me parece que hay un montón de gente o un montón de personas, de ciudadanos que les hizo un comedor y imaginan solamente bueno, alguien que a la hora del almuerzo o a la hora de la cena, a veces todos los días, a veces algunos días a la semana de acuerdo a cómo funcione cada lugar, son tres o cuatro personas alrededor de una olla haciendo una comida y punto. Y me parece que estoy convencido aquellos que hemos tenido la posibilidad de estar, de acompañar, de haber participado como lo hacemos muchas veces acá desde UPAG en este tipo de situaciones, sabemos que hay mucho más y entiendo y quiero que nos cuentes eso y que le cuentes a la audiencia que cuando hablamos de la rama sociocomunitaria del movimiento de trabajadores excluidos cuando hablamos de un comedor de un espacio comunitario no estamos hablando solo de una olla o de una vianda estamos hablando de un montón de actividades que se hacen y que tienen que ver con eso con lugares donde se cuida a los hijos e hijas de los trabajadores donde se hacen muchas políticas se llevan adelante muchas políticas de cuidado contanos un poco toda esa realidad y toda esa actividad que hay alrededor de lo que simplemente a veces se dice el comedor bueno al respecto y como el nombre lo dice en nuestra organización movimiento de trabajadores excluidos somos todos aquellos que la parte formal de la economía nos dejó fuera y tuvimos que reinventarnos un trabajo y eso es la parte de la economía popular a la que pertenecemos ya que nosotros tenemos muchas ramas adentro de la organización la rama textil la rama rural la rama cartonera la rama sociocomunitaria la rama de vientos deliberados y hemos logrado muchas cosas en todo este tiempo particularmente la rama a la que yo referencio que es la sociocomunitaria no significa solamente como bien lo dices revolver la olla nuestros espacios tenemos desde merenderos comedores hasta centros comunitarios donde son los lugares de contención para el barrio donde no solamente es una vianda sino que también son todas las situaciones sociales porque nuestra producción a la vez monetariamente nuestra producción es social son todas las situaciones sociales que atraviesan al barrio empezando desde las violencias por ejemplo la violencia de género que se vio muy agudizada en el tiempo de la pandemia las niñezes tenemos muchos espacios para contener a nuestros niños donde se brinda apoyo escolar cuidados talleres de plástica también abrazamos a las vejeces hay mucha gente de la tercera edad que algunos en los barrios no tienen una jubilación no pueden trabajar como se debe por el tema de la edad hay mucha gente discapacitada también a nosotros nos atraviesa todo eso desde la salud desde las violencias desde los derechos porque nuestras compañeras en todo este tiempo se han formado en distintas áreas promotoras de salud promotoras de género promotoras de derechos promotoras alimentarias con qué finalidad de poder abrazar y dar un mejor servicio a nuestro barrio compañeras formadas que con las cosas que nos llega por ejemplo al comedor o nos llegaban antes en mayor cantidad ahora están media cerradas las canillas hacer una mejor vianda porque los chicos no pueden comer solamente polenta y fideos es la mejor manera de con algunas cosas que nos llega darles una mejor vianda porque ellos también tienen derecho a disfrutar de calidad de diversidad abrazar a aquella mujer aquella compañera aquella vecina de que está pasando por violencia y que de repente no tiene una casa que la refugie pero si tiene compañeras que nos hemos estado formando para acompañarlas en una denuncia saber que pueden ser escuchadas o simplemente ser la escucha activa y tranquila cuando ellas necesitan acompañar a todas las situaciones que pueden pasar a toda esta población migrante que por ahí no saben cómo hacer una documentación o no tienen una orientación para poder hacer o tramitar cosas como el Progresar la UH a personas que piensan que por ejemplo el acceso a la universidad es muy lejano nosotros hemos tenido articulación particularmente con la UNLP con la escuela de oficios algunos talleres dadas las realidades de nuestra zona sea con ecológica salud vacunación distintas situaciones de que pueden ayudar para que el barrio prospere y para que nos demos cuenta de que en los barrios las personas tienen sueños que quieren cumplir quieren vivir dignamente y que ellos sepan sobre todo de que tienen derechos y que tienen que ser respetados eso es lo que nos viene pasando en todo este tiempo todo eso es lo que hacemos en esos comedores no es solamente una olla es todas esas situaciones que nos atraviesan como socio comunitario Amalia te voy a llevar a otro tema que también involucra a los barrios porque a veces no es solamente una cuestión de ingresos de las personas que viven ahí sino la falta de servicios de cloaca de gas de luz de calles de veredas los servicios más esenciales y este gobierno eliminó el fondo de integración socio urbana además también estigmatizándolo atacando por el uso de fondo pero que era una respuesta por lo menos no total pero por lo menos parcial de empezar a mejorar la realidad de los barrios ¿qué tenés para decirnos de esto? Bueno al respecto lo que te puedo decir en la experiencia que tengo yo particularmente fue yo nosotros muchos años estuvimos organizándonos como asambleas barriales para mejorar esto las calles que no había iluminación y muchas veces salía del bolsillo del vecino que hacíamos colectas o actividades para poder mejorar las calles y todo lo que respecta a todo lo que es la urbanización de donde estamos gracias a una de nuestras ramas también que es la rama de construcción y por este fondo de la FISU es que se lograron a través de la Secretaría de Integración Socioeurbana hacer muchos mejoramientos fue una política pública muy hermosa que llegaron a muchos barrios populares empezando desde el censo que se hizo hace unos años y ya la gente que vivía en los barrios populares que vivían en las villas tenían acceso a un certificado de vivienda eso ya era un gran triunfo porque era como el paso preliminar para más adelante tener una titularidad del lugar donde estaban viviendo y con estos trabajos de integración sociurbana se lograron hacer muchas cosas nuestros compañeros y compañeras lograron trabajar en las casas de los vecinos y vecinas y poder hacer instalaciones intradomiciliarias mejorar la calidad del agua con bombas y con trabajos lograron hacer mucho lamentablemente este gobierno trata siempre de hacernos o querer hacernos ver como que somos lo peor a través de muchos medios de información que se prestan a esto que grabó y se es dueño y que está malversando los fondos de que los comedores son fantasmas de que se terciariza y que esa gente se agarra algún dinero que les pagan alguna cosa o sea siempre malinformando que los planeros la verdad es de que la realidad es otra gracias a estas políticas públicas en todos los barrios populares se han podido hacer una serie de obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos y que vivan dignamente porque la gente de los barrios quieren vivir mejor y a veces el ser pobre no es un delito es una condición lamentablemente y para eso tiene que ver un estado presente y si antes el estado funcionaba medio mal ahora el estado totalmente no está no está por ningún lado y son las organizaciones sociales las que estamos siempre viendo qué manera para mejorar esta situación Amalia como te va Gabriel Chapuno te habla bueno te quiero consultar porque es extraordinario el tipo de cuestiones que ustedes desarrollan y cómo se se tergiversa de alguna manera en este en el marco de esta batalla cultural en donde se supone que estamos todos involucrados en este momento tan precario y tan raro de la historia argentina reciente y en este sentido la economía popular el tejido comunitario en los barrios populares de La Plata son una realidad que va mucho más allá de una situación transitoria son barrios que albergan a miles de familias desarrollaron una forma de autogestión de solidaridad que la convirtieron en un espacio tanto de resistencia como no solo de supervivencia sino de sentido de ser de qué significa ser humano de qué significa compartir una situación difícil y salir adelante en una sociedad en un mundo donde cada vez más la economía formal se ve cada día más reducida en crisis por un montón de cuestiones la economía popular aparece como un espacio vibrante vital no solamente de contención sino de significado de solidaridad ¿cuál pensás que es el papel de la economía popular en esta lucha contra el hambre y la pobreza actual en los barrios populares de La Plata y qué acciones pensás que podrían tomarse para que se involucre más gente? yo veo a la economía popular como una respuesta a esto a toda la exclusión a la gente que no quiso más en sus fábricas o en sus lugares de trabajo formales y todos estos compañeros se fueron inventando los trabajos uno de los de los iniciadores es la rama cartonera allá hace 20 años son ellos como los fundadores del MTE pero después se fueron integrando compañeros de que trabajaban en algunos talleros clandestinos por ejemplo los textiles compañeros del rural también de que eran explotados de alguna manera por el mercado y está la rama sociocomunitaria que no es una rama productiva monetariamente pero es una rama productiva socialmente yo creo que es como la respuesta a la situación es una rama es un movimiento bastante dinámico la economía popular encierra una organización amplia hermosa colectiva o sea no tiende a la individualidad nosotros siempre estamos intentando darnos una mano entre los unos y los otros si en el comedor faltaban verduras la rama rural traía bolsones de verdura y se podían comercializar al precio más económico y cosas frescas los textiles si nos faltaban delantales o algunas remeras estaban los compañeros y a los compañeros de construcción no tenían el plato de comida bueno estaba el comedor donde podían ir está el centro de cuidado donde podían llevar a sus hijos y nosotras las compañeras del socio los cuidábamos yo creo que es una respuesta es una organización totalmente nueva quizás y muchos no los conocen pero nosotros tenemos 20 años como mejorando y avanzando en la forma como nos organizamos como dando una respuesta a estas necesidades abrazando a todos aquellos que nadie más los quiere abrazar ni abrigar en la formalidad bueno Amalia realmente ha sido un gusto escucharte porque a eso que se planteaba al comienzo de la crueldad de la mentira del odio de la difamación ustedes le contraponen la solidaridad la construcción el trabajo el tener la esperanza de un futuro donde sean incluidos porque hoy son trabajadores pero el sistema económico no solo en la Argentina en el mundo va descartando personas como si fuesen objetos y realmente tenemos que plantearnos una nueva sociedad te agradecemos mucho desde aquí desde Radio Universidad porque nos has dado un pantallazo de la labor que vienen realizando hace más de 20 años en los barrios en forma silenciosa pero en forma permanente y constante te mandamos un abrazo y estamos a tu entera disposición bueno les agradezco el espacio porque no todos los medios de información y comunicación cuentan nuestra verdad casi siempre están contando otras situaciones porque entiendo que responden a otros intereses pero felizmente existen espacios como el de ustedes donde son solidarios y están de acuerdo con todo lo que nosotros necesitamos y planteamos así que nada mil gracias por el espacio y espero contar con ustedes nuevamente porque hay muchas compañeras y compañeros que quieren contar desde su lado la situación que estamos pasando nos comprometemos y que termines muy bien el día un muy feliz cumpleaños te mandamos desde Radio Universidad Nacional de La Plata ¡Gracias!